Pues dentro de este universo que constituye una planta de fresa, porque realmente hay muchas cosas que decir sobre las fresas, en nuestro video anterior quedamos de seguir analizando las condiciones climáticas, pero antes nos han pedido que expliquemos un poco más sobre las etapas fenológicas, así que antes de seguir con el clima pues vamos a darle un repaso a esto de las fases de la fresa. Prácticamente estas fases pues son la germinación, donde la semilla se hidrata y con todos estos cambios que suceden en la semilla empiezan a emerger las raíces y las primeras hojas. Las primeras hojas no son hojas verdaderas, porque no toman la forma trifoliada. Las hojas verdaderas pues ya efectivamente son las que empiezan a formar estos tres folios pegados y en este punto es cuando termina la fase de germinación y empieza la fase de desarrollo vegetativo. Esta fase va desde que nuestra planta tiene sus dos hojas verdaderas hasta que tiene entre seis o nueve hojas totalmente desplegadas y pues ya tenemos un tallo completamente fortalecido. En este momento va a empezarse a diferenciar el tejido en el tallo y van a empezar a salir los tallos que van a dar pauta a la siguiente etapa que es la inflorescencia. Y justamente cuando uno de estos tallos que sale de nuestra fresa se convierte o empieza a desarrollar pues las flores, pues es justamente esta etapa, observamos la formación de las corolas de la flor, pétalos, sucalis, en fin, esto que ya habíamos visto en algún punto y la inflorescencia realmente termina cuando la flor es polinizada y empieza a desarrollarse el fruto. Cuando la flor se poliniza y empieza a formarse el fruto da inicio la etapa productiva. Conforme cambia el clima pues vienen otras fases fenológicas que son la quiesencia que decíamos es el estado de reposo cuando nuestra planta efectivamente minimiza sus procesos vegetativos y no crece. Ya cuando cambia el clima decíamos se va a convertir en una planta madre pero también otra de las cosas es que en algún punto después de que es una planta madre, de que da estolones, si viene la senescencia, que la senescencia realmente es la muerte de nuestra planta. Efectivamente la aquiesencia es un estado de reposo regularmente en invierno y donde las horas frío completarán las señales hormonales para que en la siguiente primavera la planta se recupere y empiece a producir estolones. Y aún cuando dijimos que la fresa es una planta perene pues nuestra planta original tenderá a morir. Pero ha dejado una serie de plantas nuevas alrededor de su corona. Realmente estas están unidas al tallo principal por lo que hay que separarlas dado que si no pues parte de los azúcares se concentrarán ahí y nuestras fresas pues no serán dulces. La planta original, la primera por así decirlo, pues va, decíamos va a morir. Pero nos da la impresión de que es perene porque ya dejó a otras en su lugar. Esperamos que con esto haya quedado un poco más esclarecido lo de las etapas fenológicas y ahora sí vamos a seguir con él. En el vídeo anterior analizamos la temperatura y la luminosidad y ahora vamos a ver pues la humedad, ¿sí? Que dijimos que la humedad la podemos analizar en dos aspectos, la precipitación o riego y la humedad relativa del ambiente. En cultivos en tierra es imprescindible contar con un sistema de riego y aprovechar la época de secas para producir, dado que en época de lluvias el fruto es muy susceptible a diferentes enfermedades, dado que contiene una gran cantidad de azúcares y muchos hongos estarán dispuestos a aprovecharlas. Si vamos a sembrar en época de lluvias lo recomendable es formar estos caballetes altos mínimo de unos 40-50 centímetros para controlar la humedad y evitar que esta humedad pues dañe a nuestro fruto. En términos generales en un ciclo productivo de fresa en un cultivo en tierra se necesitan alrededor de 4.000 a 6.000 metros cúbicos por hectárea distribuidos al menos en riegos semanales. En cambio en un cultivo hidropónico se considera que una planta de fresa en todo su ciclo consume alrededor de entre 35 a 40 litros. Si lo vemos pues así muy muy generalmente digamos que una planta de fresa en un cultivo tradicional consume aproximadamente 100 litros de agua y en hidroponia alrededor de 40. Pero como siempre este dato dependerá por ejemplo del sistema de cultivo si es en sustrato, si es en pura agua, en fin. Y también va a depender de las demás condiciones del clima. Es decir si hay una humedad relativa elevada pues nuestra planta va a consumir menos agua. En cambio si hay mucha luminosidad pues nuestra planta va a consumir más agua. Y en cuanto a la humedad relativa realmente le gustan los ambientes secos y bien aireados puesto que esto le permite una mejor polinización y una buena oferta de CO2. Hemos visto que una humedad relativa entre un 30 a un 40 por ciento le sienta bien. Humedades relativas por arriba del 50 por ciento provocan defectos en la polinización. Y algo aún más extraño cuando la humedad relativa está por arriba de entre el 60 a 70 por ciento la planta empieza a mostrar síntomas de desnutrición. Es decir se pone clorótica o lo que es lo mismo empieza a amarillarse o también empieza a mostrar signos de otras deficiencias como la de calcio que es justamente esta mancha que le sale en el ápice de la hoja. Esto se debe a que la presión de la humedad relativa sobre la hoja no permite la apertura de los estomas y por así decirlo la planta no transpira y por lo tanto no absorbe agua. Al no absorber agua tampoco va a absorber nutrientes y es así como empieza a desnutrirse. En este sentido les voy a comentar que al ver síntomas de deficiencias pues lo primero sobre lo que nos vamos es a corregir la nutrición mineral y en esto podemos llevarnos mucho tiempo y de dinero. Pero finalmente no estamos atacando el problema principal y a veces peor se nos ocurre complementar la nutrición con aspersiones foliares sin antes tomar en cuenta las condiciones del clima. En fin esto es un comentario nada más. Con esto ya vimos la temperatura, la luminosidad, la humedad, nos falta ver la aireación y con respecto a esta diremos que una buena aireación no sólo va a servir para polinizar y ofertar CO2 sino también es un buen control para evitar enfermedades fungosas, bacterianas y algunas plagas. Aunque también digamos que en un cultivo a cielo abierto es suficiente lo que nos ofrece el clima, sin embargo al cultivar en invernaderos es necesario calcular el intercambio de aire, es decir tenemos altas densidades, lo tenemos cubierto entonces consumen rápidamente el CO2 y este cálculo va a depender del tamaño del invernadero y de la densidad de la densidad de población, cosa que se deberá analizar en cada caso en particular y claro si tenemos 20, 30 o 40 o hasta 50 plantas de fresa, esta es una condición que no nos debe preocupar ya que no tendremos problemas con esta baja densidad de población. Y con respecto a la latitud y a la altitud, gracias al trabajo y colaboración de varios colegas y amigos que nos han permitido estudiar sus trabajos, llegamos a la conclusión que las variaciones que se presentan en tanto a la latitud y altitud no son significativas ni en la producción ni en las características organolépticas de nuestro cultivo, es decir no varía la cantidad de fresas que produce ni tampoco las características como el olor, el sabor, el aroma o el dulzor. Y bueno con esto hemos terminado ya de hacer este breve recorrido sobre las condiciones climáticas y cómo afecta el clima a nuestra planta de fresa. Esperamos que con esto vayas teniendo más parámetros para conocer a tus plantas de fresa y aquí también cabe hacer el comentario que al partir de una semilla o de un estolón la planta tiene más posibilidades de adaptarse al clima en donde decidas tenerla. Y bueno también ahora vamos a ver cómo se va desarrollando nuestra planta de fresa y vamos a ver también lo que son las necesidades nutrimentales de nuestra planta. ¿Qué ha sucedido con ella? Pongamos el día cero como el momento en que empezamos nuestra germinación. Claro dependiendo de la variedad y las condiciones de cada lugar vamos a ver que los tiempos van a variar un poco pero aquí está cómo se ha desarrollado aquí en nuestro clima. Durante la germinación prácticamente nuestra planta no necesita nutrientes aún cuando su semilla es muy pequeña en ella se encuentran las reservas para que la planta inicie su desarrollo y nutricionalmente hablando para nuestra planta de fresa es más importante la luz y el CO2 que los nutrientes. Aquí vemos una semilla en la que está emergiendo su raíz. Aquí vemos cómo ya ha emergido estas dos hojas falsas que las habíamos comentado anteriormente y aquí tenemos cómo se ha convertido en una plántula en un lapso de dos semanas. E insistimos en esta etapa es muy importante el control de la humedad dado que es tan frágil que cualquier patógeno puede causarle daño y hablamos de cualquier hongo o bacteria. Así vemos a nuestra planta en la cuarta semana. Ya ha diferenciado perfectamente sus órganos y ha desarrollado de cuatro a seis hojas. Si las tenemos en tierra no es necesario darle ningún tipo de nutrición pero si las tenemos en sistemas donde la nutrición depende de nosotros desde el momento en que empieza a diferenciar sus hojas verdaderas pues es momento para empezar a nutrirla. Y aquí debemos de enfrentarnos a una arraigada idea que tenemos donde solemos creer que entre más es mejor. Aquí no. Nuestra planta en esta etapa por su tamaño tiene una capacidad limitada para absorber nutrientes. Es como nosotros. Por muy grande que sea el pastel solo podemos consumir una rebanada. Aquí la regla es que no rebasemos una conductividad eléctrica de 1.5 o lo que es lo mismo. De nuestra mezcla de sales no utilicemos más de 1.5 gramos por litro o no excedamos las 1.500 partes por millón de sales por litro y de sales en general. Y aquí hablamos del nitrógeno, del potasio, del calcio, del fósforo. Toda esta nuestra mezcla. En algún punto vamos a hablar sobre cómo hacer una solución nutritiva. Pero aquí vemos lo que necesita nuestra planta. Y pronto tocaremos este punto. Con esta nutrición mantendremos a nuestra planta hasta el momento que decidamos trasplantarla. Luego de la novena décima hoja la planta podrá ser trasplantada aunque no hay una regla general para hacerlo. Hay quienes con la cuarta hoja ya hacen el trasplante y hay otros que deciden hacerlo cuando la planta ya es más grande. O si hemos comprado plántula, pues una vez que llega nuestra plántula definitivamente tenemos que trasplantarla. Nuestra plántula llega prácticamente sin hojas y al momento de trasplantarla empezará a sacar tres o cuatro hojas y justamente ahí hay que considerar su nutrición. Pero hasta que no cambie su fase fenológica y que veamos que empieza a salir su inflorescencia, pues es cuando necesitamos cambiar la nutrición mineral. En esta fase nuestra planta necesita una conductividad eléctrica de entre 2 a 2.5 o lo que es lo mismo, 2.500 partes por millón de la mezcla de sales o 2.5 gramos por litro de agua. Y una vez que empieza a formar el fruto podemos subir la conductividad eléctrica hasta 3 y por regla general nunca exceder porque podemos intoxicarla. Claro, nos hacen falta todavía muchas cosas más por explorar como es la relación de nitrógeno fósforo y potasio que existe entre cada fase fenológica, cosa que seguramente tendremos oportunidad de hablar más adelante. Y para nuestro próximo vídeo otra cosa que también nos han pedido mucho es hablar sobre las hormonas que se le pueden adicionar a la planta de fresa y cómo se van a observar sus efectos. Así que todavía pues tenemos varias cosas en el tintero, pero bueno convertirse en un experto lleva tiempo pero sobre todo experiencia. Así que esperamos que ya estés manejando a tus plantas, que ya estés viendo qué gestos hacen y bueno también quiero hacer el comentario que conforme vamos manejando a nuestras plantas se va desarrollando pues digamos un sexto sentido que nos hace entenderlas de mejor. manera esperamos que esta información sea de utilidad y seguramente nos estaremos viendo en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!